La Unidad de Búsqueda y Rescate de Osorno es una organización de 70 voluntarios que, autogestionados, realizan una labor que muchas veces es muy reconocida, pero poco gratificada. Ellos basan su trabajo en rescatar a personas que por ABC motivos se les ha perdido el rastro, principalmente desarrollando su labor buscando cuerpos desaparecidos en ríos, lagos y mares. El 2017 rescataron a 19 personas, el 2018 a 18 personas y el 2019 a 12 personas en todo el país. Este 2020 han rescatado a dos personas que cayeron en el río Rahue, lamentablemente sin vida. En este sentido, Leopoldo Rojas, presidente de la UBRO, indicó que hace falta un vehículo adecuado para asistir a los lugares en donde los requieran de forma inmediata, principalmente para transportar las embarcaciones. Tenemos una tremenda falencia con respecto a lo que es las emergencias. Desde que se fundó la Unidad de Rescate, no tenemos vehículos para transportar nuestras embarcaciones. Esto nos lleva a que tenemos que perder mucho tiempo en llegar a lo que es cuando se produce una emergencia en el río, ya que las embarcaciones que tenemos las transportamos en vehículos particulares. Estos vehículos son de los voluntarios, los combustibles son puestos por los voluntarios y eso nos lleva a la demora para acudir a la emergencia y terminamos casi siempre rescatando los cuerpos. Incluso ayudaron cuando se presentó la emergencia sanitaria tras la negligencia de sal en Osorno, limpiando la contaminación que se produjo en la ribera del río Rahue, instancia en la cual las autoridades de gobierno se comprometieron en entregar insumos a esta unidad, algo que nunca ocurrió. Varias autoridades, incluso el ministro Moreno, se comprometió a ayudarnos a gestionar un vehículo de emergencia para la unidad. Hasta el día de hoy estamos en febrero de 2020, comenzando ya marzo, se puede decir, y no ha pasado absolutamente nada, ni siquiera un llamado telefónico agradeciendo todo el trabajo que se hizo, sino que solamente quedaron las promesas de ayudarnos. Nosotros trabajamos a nivel nacional, no estamos trabajando solamente en la zona de Osorno. Sin apoyo mayoritario de las autoridades, comenzarán una campaña en el mes de marzo para captar socios que puedan entregar un aporte voluntario a la unidad de búsqueda y rescate de Osorno, campaña denominada La Obra 2020, y que será informada a través de sus redes sociales, esto con el fin de contar con la maquinaria necesaria para realizar un trabajo más óptimo y no sacar solo cuerpos sin vida, sino que más bien salvar vidas.